¿Qué es el Botox? Muy a menudo me preguntan, Diana, ¿tú te has hecho el famoso Botox? Cuéntanos sobre ese procedimiento, ¿para qué sirve? Pues hoy les voy a contar de primera mano detalles que tienes que saber sobre este procedimiento. Esta solución inyectable es buenísima para prevenir las marcas de presión y las arrugas en el área de la frente. Tengo que decirles que en My Cosmetic Surgery el producto que se utiliza es el Dyspor, que es una toxina botulínica que igualmente hace que el músculo no se contraiga. Si esta zona no se mueve, pues entonces disminuyen las líneas de presión. Mi consejo es que no esperes a tener la cara llena de arrugas para recurrir a este procedimiento, ya que es un procedimiento preventivo. Cuanto antes comiences, pues vas a tener muchos más años para lucir juvenil. Esta solución es mágica. Llama ahora mismo o envíanos tu contacto para que recibas una evaluación totalmente gratis. ¿Y cuál es el número? 305-264-9636. Después no digas que no te lo dije. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636.